...que represente. Es Steam, no Starbucks, pero bueno. ¿Qué has dicho? Néstor, si quieres. ¡Star Berberkin! ¡Ah, Dios! ¿Queréis alcohol? Que no me dan servilletas, ¿ves? Alcohol, yo quiero alcohol. Student,ㅎㅎ Oh, okey. Oh, j availability. Pa. Okey, bien. Uy, ah. ¿Estás bien? Ok ¡Ah! Me has grabado antes Cuando está llegando en CEMELO ¡Qué asco! Sabor NESTING Yikes Esta hasta las... Hasta la... ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! ¡Tres! Y tú súper rápido ¿Me pasas tu cuñaco? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Woo! 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 Haciendo el helado ha sido directo ¡Woo! ¡Woo! ¿Qué? Puto Sergio ¿Qué estás haciendo? ¡Woo! ¡Thank you! ¡Ay! ¡Qué susto me ha pegado, por favor! ¡Qué susto! No es imposible, tío. Nunca he visto correr tanto a Amelia. Un brazo cansado. Ahora ya mueve la pierna, ¿no? Eh! Bueno, en teoría. En teoría, en teoría... Yo, yo... Pero cuando a un enemigo me dicen... ¿Estás seguro? No, 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 no. Tengo un estúpido, vayo. 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 Muy bien. Dale otra vez. A lo mejor así es para diferenciar más las acciones que hacen cada uno. ¡Guau! 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 Ahora se han enfadado de verdad. Ay, 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 ay. Pensando que iba a estar a un euro todo, está cerrado. Sergio, sales, madre mía. Parece que vas a estornudar, tío. Claro, o sea, madre mía. No, parece... Y también parecen muy tontas cuando están finas. Parecen de juguete. Es comiendo E con B con Sergio. Vaya. Desemascarado. No, no. No, no. No, no, no. Ella profesional. Va tres rápido, tío. Cuidale, es un profesional de la pizza. Tiene que ir a la pizza. No, no, no. ¿No, no, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Me robaste, sí, no pasa nada.